¡Hola amigos! ¿Qué tal? Soy Zulina Lalova Muñoz, campeona internacional gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Este videíto es para ti papá, para ti maestro, para ti alumno. Quiero decirles que estas clases en línea lo están haciendo muy bien. No se desesperen, ya falta poco. Esta lucha la tenemos que ganar. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!